Acabo de hacer ejercicio y este es mi peinado para hacer ejercicio porque como ya me está creciendo el cabello, si me hago nada más una colita se me sale de todos lados y termino pareciendo el buki, entonces me hago dos colitas para que amarre chido. Y me estoy tomando mi licuadín, que le puse plátano, cerezas. Esta vez le cambié y en lugar de ponerle avena le puse leche de soya para hacerlo como más alto en proteína porque ahorita cambié mi rutina y estoy haciendo más ejercicios de resistencia. Entonces aumenté un poquito, empecé a usar un poquito peso y esas cosas. Entonces dije vamos a cambiar el juego y le puse leche de soya, nuecesitas y agua. Sabe interesante. Ya me había acostumbrado mucho al sabor con agua pero sabe cremoso. No está mal, no está mal. Ahorita que coma otra cosa, nos vemos. Tengo que salir rápidamente al otro lado de la ciudad pero ahorita por la hora no nos conviene irnos en coche. Y digo nos conviene porque ustedes me van a acompañar. Así que yo creo que nos vamos a ir en metro. Tenemos que ir cerca del Auditorio Nacional. Así que vámonos. Y yo creo que me voy a ir comiendo en el camino una manzanita. ¿Vieron? Tienen plaquitas de quien ha venido y el año. Hace una semana olvidé mi credencial de lector que es mi identificación oficial aquí en México en un edificio por acá que es más adelante de Auditorio Nacional y tengo que ir a recogerla. Entonces por eso andamos aquí. Pero también quise aprovechar para caminar un ratito y pasearme por la ciudad. Porque no siempre lo hago. Y hay veces en que sí como que es necesario salir de la cueva y dar un pequeño paseo. Y aparte les quería enseñar un poquito más de donde yo vivo. Ahora sí ya llegamos después de tanta caminata. Espero que hayan disfrutado el mini tour por la ciudad de México. Y ahora sí ya hace hambrita. Así que vamos a comer algo. Y aquí tengo una ensalada con espinaca, jitomate, aguacate, limón, sal y pimienta. Y lo acompañé con un poquito de pan tlali que me encanta mucho. Y un platito de frijoles. Y de postre me voy a comer un manguito. Y en la tarde que me comí el mango ya me sentía tan llena que nada más me comí la mitad. Me puse a trabajar en la compu, haciendo unas cosillas, terminando unos proyectillos que tengo por ahí. Revisando las redes y todas esas cosas, el correo y ya saben. Y ya me dio hambrilla ya que es como que más de nochecita. Así que me preparé para cenar esta avena con el mango que quedó y unas cuantas cerezas. Y nada más le puse un poquito de vainilla y ya. Se me antojaba algo dulce, por eso me hice la avena que está aparte calientita. Y yo creo que esta será mi cena de hoy. Y pues terminé de cenar. Y no sé qué fue. Si el licuado con leche. O el sábado fui a un restaurante como tipo fondita vegana. Por metro La Impulsora, no sé si ubican. Más al norte de la Ciudad de México, es en el Estado de México. Es en Mesa York. A mí me gusta llamarlo. Tengo varios amigos que viven ahí. Yo antes vivía por ahí, entonces a veces voy. Y me enteré que había un restaurantillo vegano por ahí. Es por donde está la FES Aragón, si alguien ubica. Y dije, tengo que ir. Entonces le dije a mis amigos, ¿quién quiere ir conmigo por unas hamburguesas? Porque venden hamburguesas, burritos, tacos. Y aparte entre semana venden como comida corrida. Entonces el sábado fui y me comí medio, como medio burrito, así pachón de verduras. Y una hamburguesa que estaba muy buena de avena. Es de los muy pocos lugares veganos a los que yo he ido, que me gustó bastante porque es súper económico, súper abundante. Y aparte se me hizo muy saludable porque no estaba nada grasoso. No sé si les ha tocado a mí, sí. Yo he ido a uno que otro restaurante vegano donde todos los sirven bien grasoso, con un montón de aceite. Y pues eso como que no es muy, muy, muy lo mío, lo mío. Entonces me encantó que estuviera en esos lugares tan recónditos de la ciudad. Así que si quieren visitar, se llama Bede Vegano. Si lo quieren visitar voy a dejar el link de su página de Facebook abajito. Se ve que es relativamente nuevo, pero está muy chido. Quienes anden por allá, por Nesayork o por Minnesota, acá en la Ciudad de México, por si lo quieren visitar. Entonces yo creo que desde el sábado, hoy es martes, no sé si fue desde ese día que me quedé como muy llena o fue que en la mañana me hice licuado con la leche de soya. Me siento muy llena, me siento así como food baby, me siento embarazada. Y chiquense mi panza, bueno ahorita la estoy sacando un poquito, pero sí se ve, ¿no? Se siente así como, me siento llena. Entonces ahorita voy a estar tomando a Ouija y pues nada, quería terminar el video diciéndoles mil gracias por checar este video, por checar los demás videos, por suscribirse al canal. Porque el canal ha estado creciendo mucho y eso me pone muy contenta, me alegra mucho que el contenido que estoy haciendo acá en Vida Vegana les sea de utilidad. Y eso me pone con muchas ganas de seguir haciendo más contenido útil, así que más contenido en camino. Y la mini reflexión nocturna de hoy es simplemente seguir adelante, seguir adelante en lo que estamos, aunque a veces no nos den ganas o aunque a veces encontramos obstáculos que en el momento, ya que los estamos viviendo, sentimos que nos queremos ya bajar del tren y decir ya no quiero más, adiós, abandonar. Y a veces es bueno abandonar cuestiones que sabes que no tienen caso, pero hay veces en que nada más es miedillo, miedillo y no saber exactamente qué es lo que va a pasar o cómo le vamos a hacer o cómo solucionar. Y yo les diría, mi consejo tal vez sería, ustedes sigan ahí, no se bajen. Si están en algo que verdaderamente quieren, que verdaderamente buscan, no se bajen. La desesperación en dos segundos te puede cambiar el rumbo hacia lugares que tal vez no hubieras querido. No se bajen. Perseveremos todos en los objetivos que tengamos. Sigan ahí, sigan ahí, yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden, yo también estoy ahí, digo no, no he logrado todavía todas mis metas. Así que en esas andamos. Hay que talachearle, como decimos acá en México, la talacha o el trabajo tedioso, por así decirlo. Eso es lo que pagan, ¿no? Muchas veces vemos nada más la punta del iceberg y no nos damos cuenta de todo lo que hay abajo. Entonces hay que seguirle en la talacha. ¿Quién le quiere seguir en la talacha conmigo? Pónganme en los comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme a dar un paseo por la Ciudad de México. De repente cuando tengo oportunidad de salir a lugares diferentillos, digo, ¡ay sí, quiero que lo vean! Entonces muchas gracias por acompañarme hoy en el mini tour por el DF. Y pues nada, ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un video nuevo. Mientras que tengan un día, noche, tarde excelentes, les mando muchos besitos amorosos. Muchos abrazos, pachones, pachones. Amor y paz a todos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos muy pronto. Y adiós. Y adiós.